Recuerdo de aquellos días Llegué al pueblito de Espino, ay de Espino, ¿en dónde a mí me esperaban? Con los hermanos rendones, caramba chico, el pueblo se abanderaba Con los hermanos rendones, Manuel Salvador Gutiérrez, el pueblo se abanderaba Señorita María Alicia, Alicia María, le dedico el matecaña Señorita María Alicia, Alicia María, le dedico el matecaña Porque eres mujer llanera, con tu hermosura reverdece la sabana Porque eres mujer llanera, con tu hermosura reverdece la sabana Amalaya, ropa, irreales y requena ¡Gracias! Amalaya, ropa, irreales y requena Aquel pueblito de Espino Ay, de Espino no pierdo las esperanzas Aquel pueblito de Espino Peco Ramírez no pierdo las esperanzas De volverlo a visitar Verda mi vida y llevarle el mate caña De volverlo a visitar Y llevarle el mate caña Aquel jueves por la tarde Ay, por la tarde en Rabanal me bañaba Aquel jueves por la tarde Ay, Chirelito en Rabanal me bañaba Un sitio muy agradable Alejandro López, mucha gente ahí llegaba Un sitio muy agradable Ay, Jocho Parras, mucha gente ahí llegaba También fue la señorita María Alicia Rendón, muchacha muy apreciada También fue la señorita María Alicia Rendón, muchacha muy apreciada Tengo que volverme pronto Si Dios lo quiere hasta el puerto de Parmana Tengo que volverme pronto Si Dios lo quiere hasta el puerto de Parmana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!